Diferentes grupos se han manifestado en contra de lo que podría ser una notoria sobre representación en la Cámara de Diputados para la 66 legislatura, señalando que sería un atentado contra la democracia. Lo que queremos es que se respete nuestro voto. Nuestro voto, si fueron el 44, no nos pueden dar el 25. Y a inversa, a ellos si tuvieron el 55, no pueden darle el 75. El máximo que hay para una sobre representación es del 8%. A decir de los grupos opositores, Morena y sus aliados, PT y el Partido Verde Ecologista de México, se quedarían con el 74.6% de los legisladores mediante las asignaciones proporcionales. Es decir, contarían con 373 diputados obteniendo mayoría automática en la toma de decisiones. Lo que les da en automático las dos terceras partes que se requiere para poder hacer modificaciones al sistema político mexicano sin necesidad de encontrarse con la oposición. Por ello, sociedad civil y el sector empresarial han iniciado una serie de movilizaciones y acciones legales, además de exigirle al INE que asigne las crueles de manera equitativa. Sin llegar a consensos, a diálogos y a escuchar a las minorías, ellos podrían hacer cambios a la Constitución. Y hay muchos que millones de ciudadanos no hemos estado de acuerdo. Esto sí sería una dictadura. La primera decisión está en las manos del INE, cuya fecha límite para la entrega de constancias a los diputados plurinominales es el 23 de agosto. Más que están trabajando por atraer inversiones nuevas y producir el desarrollo económico de México, estaríamos más bien trabajando porque no existe este desarrollo económico y eso tú sabes que impacta directamente en el desarrollo social. De no tener respuesta favorable, la segunda opción es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien deberá resolver los juicios de inconformidad con fecha límite el 30 de agosto. La sobre representación se verá replicada en gran parte del país. En Michoacán, Morena y sus aliados contarán con el 67.5% del Congreso Estatal. Para Meganoticias, Marbeli Garnica.